En el grupo de la iglesia quieren hacer una lotería, pero una lotería católica. Entonces se van a utilizar partes de los asuntos de la iglesia, ¿verdad? Y yo tengo muchos años de no jugar esta que es la lotería mexicana. Es la que se juega acá en Guatemala. Entonces partimos de la base de 4x4, ¿verdad? Son 16 imágenes. Entonces, encontramos una aplicación en Android y esta nos da las figuritas a modo de ejemplo. Ya para, si se realiza este proyecto de la lotería, habrá que buscar imágenes de dominio público o hacerlas propias, porque estas pertenecen a una aplicación ya hecha, ya publicada. Entonces, para hacer los cartones escribí este script en Python. Utiliza build para generar las imágenes. Recibí dos argumentos. En este caso yo le puse fecha al primer argumento y total cartones para la totalidad de los cartones. Y se empieza primero a sacar los números aleatorios, ¿verdad? En este caso son... Son 40 imágenes. Son 40 imágenes. Entonces, del 1 al 41 para que me dejen la 40. Y en grupos de 16. Se le pide que saque una muestra. Y luego se va comprobando que el cartón anterior no sea idéntico al cartón actual, ¿verdad? Porque si no, se generarían dos cartones. Es un montón de combinaciones porque son 40 imágenes en grupos de 16. Pero aún así, en algún momento se puede dar más si se piden un montón de cartones. Entonces, luego ya se generan los diferentes ciclos para todos los cartones. Y en este caso la W y la H sería el ancho y el alto. No quise usar en español porque es AA, ¿verdad? Entonces, a menos que lo usara AN y AL. Es más fácil, así es más entendible. Esas son las dimensiones de las imágenes, la mayoría. 173 por 281. Entonces, luego se hace un for. Un bucle for por todos los cartones. Primero se crea una imagen de color blanco. El cuadrado que está... Perdón. El color blanco del cuadrado en sí. Y el tamaño es básicamente la multiplicación por 4 más unos píxeles que se dejan arriba. Para poner el recuadro del encabezado. Y estas ya son las variables de control para los diferentes bucles. Se saca de separado las piezas de las imágenes. Y se utiliza paste. Que es también parte de peel. Para ir pegando los cartones, las imágenes. En las coordenadas específicas de los cartones. Esto es un... Esto es... Son, ¿qué? Tres bucles, ¿verdad? Y se van haciendo los cálculos. Es bastante simple. Y este es el rectángulo del encabezado. Ahorita lo vamos a ver cómo es que sale. Luego se utiliza esto para dibujar el cartón. Esto es... Perdón, para dibujar el encabezado. Se le pide que haga un rectángulo a pil. Con el... El fondo color blanco. Y el borde de este color. Que es como un gris, más o menos. Luego se utiliza esta fuente... TTF. A cierto tamaño. Luego ya se pone el texto. En este caso el valor se le pasa acá. Y luego el valor del número del cartón se le pasa acá. ¿Por qué numeralo? Por la facilidad de... Luego decir... Yo gané la lotería. Ah, bueno, está bien. Bien, enséñame el cartón. No hay necesidad de hacer eso. Simplemente se revisa en el registro. De qué cartón se le vendió. Y se mira. Ah, sí, esta persona se ganó la lotería. Entonces ya se le pasan estos datos aquí para generar el texto. Y se guarda la imagen como PNG. Y se le pone la fecha. Se le reemplaza. Esto ya es cuestión de estética de cada quien. Y se reinicia el ciclo del... Perdón. Se continúa el ciclo de los... De la generación de cartones. Entonces... Se genera acá. Vamos a ver un CMD. Y esto está en... ¿Dónde es que está? Sí, ahí está. Está en el escritorio. Entonces hay que pasarle parámetros. Supongamos que... Vamos a hacer una rifa el... Perdón, una lotería el 11 de septiembre. Entonces le ponemos acá. Igual, acá yo le puse fecha, pero puede ser otro texto. ¿Verdad? Depende del encabezado. Puede ser un código QR. Lo que se necesite. Y el segundo parámetro es la cantidad de cartones. Vamos a generar 20 cartones. Y aquí vamos a ver cómo se va a ir llenando el directorio. Y ahí está. Como dije, las imágenes pertenecen a una aplicación. Entonces no las puedo compartir. Pero... Ya se tiene la lógica ahí. Se... Se utilizan imágenes propias o imágenes de dominio público. Y se van generando ahí los cartones. Y a este archivo PNG, pues se manda a imprimir. Si es que se va a entregar el papel. O se manda por... Por la web. Por algún medio de internet. Para que la persona lo pueda imprimir. O que lo pueda ver en su dispositivo. Y así participar en la lotería. Vamos a... Generar unas 10. Y vamos a cambiar la flecha al 10, por ejemplo. Y ahí está. Listo. Bastante sencillo y práctico el uso de PIL mediante Python. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Gracias por ver. Hasta la próxima. Hasta la próxima.